Ella es tan cargosa, es una especialista en abrir escenarios en el Pepsi y tenemos esa doble cuestión, por un lado exigimos o tenemos ganas de tocar a un horario donde haya más gente pero a la vez tenemos también el privilegio de estar siempre adentro de los Pepsi así que vivimos con esa ambigüedad que bueno, forma parte de la vida, la vida es así es un camino, cuando antes de chiquilín te miraba afuera, o sea, siempre lo mirábamos afuera y bueno, ahora estamos adentro y bueno, nada, esto es un laburo de hormiga que no para nunca y bueno, ojalá que podamos ir trepando en horarios para poder tocar para un poquito más de gente y mostrarnos un poquito más, pero bueno, así todo el show siempre son hermosos vos es público de rock, entonces salís a tocar para gente que viene a escuchar rock y eso es algo que se nota y lo percibimos porque la gente también creo que lo valora y además es una fecha nacional y cancionera, o sea, también está bueno eso que no es que tocamos nosotros y atrás toca Pantera digamos, tocan todas bandas de rock y de canciones muchísimos amigos, están los chicos de Afranela, Estelares están los chicos de La Zurda en el otro escenario los chicos de Bersuit, o sea que eso también está bueno porque en algún punto implica una pertenencia a un género que es el de rock canción de la Argentina el CD que grabamos se va a llamar 11, tiene 11 canciones un poco también simboliza los 11 años de carrera y también es el 2011, así que negro al 11 y nada, sale el 14 de octubre ah, salía el 10 no, no, ahora sale el 14 el 14 es el 10 y sale a nivel nacional y bueno, esperemos que nos permita seguir creciendo y seguir recorriendo el país y por qué no los países vecinos gracias